Hola, buenas tardes desde La Galga, desde nuestro barrio, a los que nos veis desde España, bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Sean bienvenidos a los que nos veis desde DPSTV.blogespo.com, Google+, YouTube, es el canal internacional, y sobre todo a los reproductores de DVD en estos momentos. Comenzamos hoy, pues ya ayer ya presentábamos nuestra fabulosa programación de DPS Televisión, pero lo que vamos a tener hoy va a ser la pre-romería, antes de la romería que será mañana, a partir de las 6 de la tarde, la 24ta romería típica, se presentarán aquí, en esta plaza, y como estáis viendo en este escenario de las fiestas de San Bartolomé Apóstol, la parranda Ventajot de la Orotada. Y precisamente hemos querido conocerla un poco más, y si es posible, le haremos una entrevista a esta parranda. Pues fíjense ustedes, la parranda Ventajot ha sido fundada en el año 2000. Su nombre Ventajot tiene como significado el título primogénito de hombre o mensajero del valle, y se promulga a través de ella el folclore canario y los temas populares en general, además de otros temas sudamericanos como boleros, sones cubanos y corridos mexicanos que todos conocemos. Esta parranda ha actuado en la mayoría de los municipios de la isla de Tenerife, en Tías, en Lanzarote y también Santa María de Guía, Gran Canaria. Y hoy, pues precisamente, harán su estreno oficial en La Palma, aunque ya han hecho su estreno en Los Cancajos y en Breña Alta, que tuvieron actuaciones hace muy poquito, según hemos podido saber, de fuentes de su muro de Facebook. Y en diciembre de 2005 también comentar que se estrenó su primer CD, Parranda Ventajot, aunque nuestras intenciones también apuntan a que ha grabado un nuevo CD, y esperamos tenerlo en nuestras manos, si es posible. Y ya, pues como les decía, les vamos a hacer una entrevista, a ver si se nos agradan un poquito. Ya sabéis que nuestras retransmisiones vais a poderlas seguir en los reproductores de DVD. A partir de ahora, pues sí que habrá más gente que ayer, porque ayer se producía el tradicional enrame de las fiestas de San Bartolomé Apóstol, pero mañana, pero ya a partir de hoy, ya se irá caldeando más el ambiente, ya que las fiestas han comenzado. Pues bueno, vamos a ver, esperar a que sea de un momento a otro el pregón de inicio de la fiesta y a través de las cámaras lo podéis ver. Y así pues damos paso a ese encuentro de Parrandas y después ya, pues también emplazándoles a que mañana estaremos desde las 5 y media de la tarde en directo con ustedes para presenciar la romería típica. Así que muchísimas gracias y nos vemos luego. Señores, siento interrumpirles, pero es que tengo que comunicarles una especie de última hora. Resulta que hay un error en el programa y que la actuación del grupo Ventajot de la Orotava junto a otras Parrandas Canarias, que es lo que está previsto, que actúen más y no solo Ventajot, será a partir de las 10 de la noche. Y eso quiere decir porque resulta que hemos tenido errores con los carteles, que hemos tenido errores con los carteles que es el programa y la verdad es que en el programa había dos fallitos y es que a las 9 y media será la izada de la bandera cuando llegue la gente y después a las 10 la actuación de ese grupo de Ventajot. Así que hemos empezado la retransmisión de una buena intención, pero es que resulta que ha habido ese pequeño error, simplemente eso. Gracias. ¡Gracias! ...en la cámara de BBC Televisión, pero sí les podemos decir que se vayan presentando. Bueno, pues empezamos por aquí, por la izquierda. ¿Qué tal, Manoche? ¿Los nombres, por favor? Sí, ahí soy Pedro Izquierdo. ¿Pedro Izquierdo? Domingo, como los días de fiesta. Hola, yo soy Toño, uno de los que canta solo. Dice que soy solista, pero no, no, solista no, canta solo en el grupo. Uno más. Bueno, son tres personas que pasan directamente, que son los que han querido hacer la entrevista, los que han querido concedernosla. Y bueno, os habéis formado en el año 2000, ¿verdad? Pero vuestros orígenes por cada uno de los componentes del grupo, ¿cómo se podría remontar eso y cómo se podría relatar? Los orígenes, bueno, pues yo creo que forma, y la inquietud que tiene siempre un pueblo de hacer, de juntarse y hacer música, música de lo más cercano que tiene, que es la música popular, la música folclórica. Y cuando te vienes a dar cuenta, han pasado ya un montón de años. Y en el caso de La Palabra de Aventado, pues ya llevamos desde el 2000. Y bueno, pues hemos ido intentando hacer lo que nos gusta, la música popular, música folclórica, música de otras tierras. Y dejarlo reflejado en algunos trabajos discográficos que tenemos, que tenemos tres ya a estas alturas. Y bueno, pues un poco eso, salir por ahí, hacer actuaciones. Nosotros somos de Tenerife, la rotaba. Y bueno, por donde queramos que vayamos a tocar, pues dejar nuestro granito de arena musical, que es lo que sabemos hacer y nos gusta. Sí, como cualquier parranda. Bueno, tres discos, como me decías, que ya habéis sacado al mercado, y vuestro último lo habéis publicado en el 2011. Sí, creo que sí, en el 11 por ahí fue. Yo la alude el 14 de febrero, en enero, febrero, marzo, en abril. El 14 de abril del 2012. O sea, justamente... Hace un año y poquito. Sí, pero me gustaría también escucharlo. Yo no sé si lo regaláis o algo. Lo vendemos, pero... Lo vendemos principalmente. Podemos hacer un esfuerzo. Haremos un esfuerzo. Pero te explico por qué. Es que de eso vivimos. Porque si no vendemos nuestro CD, resulta que no podemos mantener una serie de gastos que el grupo tiene. Y trabajar. Trabajamos con... De nuestros fondos solamente. De nuestros fondos solamente. Y el regalar música, regalar el trabajo, no sería rentable, ¿no? Porque eso lo tenemos que pagar nosotros. A ver, una pregunta. ¿Tú regalarías tu trabajo? Bueno, pues... Yo pensando que a lo mejor... Sí, pero de promoción, sí, por supuesto. De promoción, por supuesto. Sí. Al público en general no se puede, porque de hecho... Sí. Tienen que valorarlo y... Sí. ¿En qué otras tiendas de música las podemos encontrar? ¿En cualquier tienda de Canarias? No, no. Ya casi que no existen tiendas de discográficas donde se venda discos. Se vende siempre en mano. Y como nosotros no tenemos una productora detrás que trabaje haciendo ese tipo de distribución, pues tenemos que hacerlo nosotros, donde quiera que nosotros vayamos. Es que no hay otra. Bueno, también organizáis un festival de villancicos. Y en eso, pues, podrías explicarme en qué consiste y también... Sobre todo un poquito los grupos que participan. Más o menos en qué consistiría. Bueno, en los grupos de... En nuestros festivales de villancicos son trabajos villanos, de la música villana. Pero que tratamos y habla de la vida de Cristo, de sus orígenes. Pues hemos hablado con el párroco de nuestro entorno. Y estamos haciendo nuestros conciertos dentro de lo que es la iglesia de San Juan Bautista, en el barrio del Farrobo, en La Orotava. Y, bueno, pues hemos contado con el párroco, en este caso, de Don Pedro. Y, bueno, pues ahí hemos cuadrado, hemos cuajado bien. Y ya llevamos, pues, con estos dos o tres años nuevos que vamos a intentar hacerlo. Grupos que tenemos. Pues son los grupos amigos, los grupos cercanos que tenemos. Que también viven de igual que nosotros, de los trabajos que hacen. Pero nos echamos una mano entre uno y otro. Este año, por ejemplo, vamos a hacer nuestro festival. El día 21 de diciembre, en esta iglesia, va a estar la parranda Aventao, que es la organizadora. Vamos a tener el aula de cuerda de timple del municipio de La Orotava, de la escuela municipal. Y que está a cargo de aquí, del amigo Pedro. Y vamos a tener, seguramente, el grupo más vacío, también del norte de la isla. Y así, con una serie de villancicos, después de una misa y tal, pues estarán los feligreses y los que quieran estar. Lo que sí vamos a hacer con esto es que, en ese festival, vamos a pedir que la gente acuda con alimentos y demás, para ayudar a la gente más necesitada. Eso sí. ¿Son conciertos benéficos? Conciertos benéficos. Bueno. Y además, un regalo importante para la Navidad, que se pueden llevar. Hombre, tratamos de ayudar, en lo que podamos, a la gente que tenemos en nuestro red. Exactamente. Lleváis aquí desde el miércoles, si no me equivoco. Sí, el miércoles es la noche y ya regresamos. Sí. ¿Cuándo regresáis? Regresamos el domingo en la tarde. Ah, bueno, pero prefiero que lleváis desde el miércoles aquí. Sí, miércoles a la tarde de regresar. Y haciendo actuaciones, echándome menos a, tú me lo decías, a vuestra militares de Candelaria. Nuestra patrona. Qué lástima. Sí, bueno, normalmente hemos ido varias veces, varios años allí a hacer la ofrenda de Candelaria, de representación de la Orotava, y bueno, este año nos tocó estar aquí. Pues bueno, pero es la chavice menos. Bueno, y vuestra acogida de la Isla de La Palma, ¿cómo ha sido cuando habéis llegado aquí? Que además es vuestro estreno, ¿eh? Sí, bien, bien. Bueno. Bien. Bien. Muy bien. Bien. Con algún kick-kick, como se suele decir, pero bien. Bien. Yo puedo decir que... Bien, muy bien. Que me he encontrado en casa. Ah, la verdad que chiquete, ¿no? Ha sido... La Orotava es un pueblo también, y también es gente muy abierta, y cuando... Muy hospitalaria. Estamos en el mismo entorno, se puede decir. Sí, Canarias, que claro, sí, estamos entretenidos. Estamos en casa. Sí, estamos en casa. No podemos decirlo de otra manera, estamos en casa. Sabes que en todo sitio, pues en agua, ¿no? Hay gente que son más resentivas, pero hay gente tan abierta aquí como en Pekín, y estamos en casa. Sí, y vuestras actuaciones, ¿cómo se han ido los cancajos en Breña Alta? Hombre, el amigo del señor director te podría decir. Bien, mira, mira, bien. Siempre cuando estás por ahí, te encuentras con problemas o que se tienen que ir solucionando sobre la marcha. A lo mejor no era... El problema importante que encontramos fue el sonido, que no es el que nosotros habíamos pedido y tal, pero bueno. Llegar al sitio y adaptarse e intentar tirar para adelante, ¿no? Nada, muy bien. Los cancajos fue el otro día, el jueves por la mañana, en la feria artesanía. Y muy bien también, después de nosotros también, con un grupo también de aquí en La Palma. Y anoche fue en la concesión también. Y bueno, pues nada, muy bien. Esperamos a que la iglesia, a que la precesión subiera y bajara. Y nosotros hicimos nuestra exclusión ahí de hora y media casi. Y muy bien, la verdad que la aceptación de la gente, yo creo que le gustó. Sí. Bueno, pues invitamos a todos ustedes, a todos nuestros vecinos de la Galga que os escuchen. Pero tenéis canciones propias también, ¿no? Porque habéis sacado tres discos y me supongo que sí, ¿no? Sí, hacemos un poco de todo, ¿no? Al ser parranda, pues no nos vemos obligados a hacer solamente folclore, como normalmente los grupos folclóricos están un poco amarrados a hacer solamente folclore para sus cuerpos de baile y tal. Nosotros podemos hacer folclore de cualquier isla, que también lo hacemos. Hacemos música popular de baile y de más divertida y tal. Y después también hacemos música de otros países, sudamericanos sobre todo, que para los canarios es muy afín, ¿no? Es verdad que también es muy importante ese repertorio de música que a veces cubana que hacéis, como otros grupos de patranda, claro. Nosotros no sabemos tan bien el cuarto de Tula, no sabemos tan bien Mamá lleva a Malabana, otras canciones así tradicionales que a mucha gente de grupos canarios les gusta y las quiere, pues, eso, versionar. Y escucharlas y tal. Lo que pasa es que, claro, que después hay que descubrir todas las canciones esas de segunda fila que no son tan escuchadas y llevarlas a primera fila, ¿no? Intentar, ¿no? Para que no sea siempre todo el mundo cantando lo mismo. Hay que investigar, buscar partituras, buscar música y versionarla. Bueno, pues, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por haber querido estar aceptándonos en DPS Televisión y eso es una última hora, que lo sepáis, esto de la entrevista, queridos espectadores. Bueno, pues, nada, un placer. Repetidme vuestros nombres que... Sí, yo soy Pedro. Pedro, muchas gracias. Domingo. Domingo, el presidente. Y Toño Luis. Y Toño Luis. Bueno, pues, nada, ha sido un placer a vosotros tres, muchísimas gracias. Y ya, nada, ya podéis pasar a ese magnífico banquete que os han preparado. ¿Os gusta, no? Yo creo que sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Pregúntame después. Pero eso sí, mañana les vemos a este magnífico grupo en la romería, la 24ta romería típica. O sea, que no solamente hoy, sino también mañana les haremos alguna que otra encerrona. Hasta luego, muchas gracias. Saluda a la cámara. Chao, hasta luego. ¡Ah, todavía! ¡Gracias! Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. ¡Gracias! Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. ¡Gracias! Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. ¡Gracias! Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. ¡Gracias! Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. Señoras y señores, desde la brotada, el grupo folclórico Pentaoz. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas rellenadas sin poder. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Caña de pesca, caña de pesca, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle, todas las mujeres salen a la calle. Mi amor, mi amor, yo soy tu lobo Agua de coco, para un arbol, me sacó Mi amor, mi amor, yo soy tu lobo Tienen los indios, todos los lados, algo rotado, me ha hecho Mi amor, mi amor, yo soy tu lobo Mi amor, mi amor, yo soy tu lobo Y son, y son, y son unos paparrones Que cuando van por las calles, van robando corazones Y si no se le quitan bailando, los dolores a la cabellera Y si no se le quitan bailando, de cada que se aburra y se muera Y se muera, y se muera, los dolores a la cabellera Dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas Dice que te vas, dice que te vas, para la cabellera Y la nuestra reunión ¡Dice que te vas, dice que te vas, dice que te vas, aleluya ¡Viva nuestra reunión! ¡Viva nuestra reunión! En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. Se me cayó el parrán, se me cayó el parrán, una noche de luna, toda me fui a robar. En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. En la cruz alta nadie se asoma, en la cruz alta nadie se asoma. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Y serán los encargados los anfitriones de la romería con otras parrandas canarias que también estaremos viendo. Bueno, pues vamos, gracias por todo. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! Cantarán más canciones, esto ha sido un pequeño cocurrí de melodías canarias. Digo melodías porque a las canciones se les cambia la letra. Bueno, pues esta es la parranda que hoy ha venido, pues como les decía, para participar mañana en la 25 Puerta Romería que pica con otras parrandas canarias. Mañana estaremos con ustedes desde las cinco y media de la tarde, retransmitiendo a través del canal internacional España y el mundo entero para que ustedes vean las tradiciones más importantes. De esa manera comenzará esa gran semana, la gran semana grande de nuestras fiestas patronales, de las fiestas del patrón de aquí de la Galga, pero de nuestras fiestas, digamos. Y ahora pues paramos aquí la grabación y volvemos con más cantidades. ¡Los monteros sabían give a ver la calcan del viento y sal mantera! Que ya no me corrieron, que no me da un poco de ron Hoy nos cantamos, el cielo de la beca, hoy nos lloramos, el cielo de la fiesta Que ya no me corrieron, que no me da un poco de ron Que el ron pobre nos diga, compadre, hoy me pegue, me acude, me vea Pero bien que no es tan que no tenga, buena niña y canada de la buena De pobredos, de niño y caracol, que no pasa, su mundo está suelta Con su espina y también la polinista, que es la vida 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 Allá afuera viene un barco Allá afuera viene un barco Que sí que yo te quiero Tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de tú a mi madre. Tú bien lo sabes, 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 tú bien lo Que sí, que yo te quiero, que tú bien lo sabes, tú bien lo sabes, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de los primales. La parranda Aventao sigue amenizando la noche y nosotros nos tenemos que marchar. Mañana, ya sabéis, la cita más esperada por todos, la decésimo cuarta romería típica aquí en DPS Televisión. Desde las cinco y media de la tarde conectaremos con ustedes y eso de las seis o seis y media o siete u ocho, una cosa así, se remorea que vayan a salir de las carrozas hasta aquí, hasta esta plaza para bailar con las orquestas, saludando y arena caliente. Bueno, nos vamos ya, gracias a todos por estar ahí y hasta mañana.